¡Suscríbete! La máxima de producto, de chorito, y como te comentaba antes yo en la última categoría, que me ha sorprendido mucho, se notaba el alma, se notaba la buena otra manera, casi lloramos, casi lloramos con esos servicios. Bueno, procedemos a que lea el verenito y posteriormente las autoridades que ganan los premios desde el tercero a primero. Virginia Barcones, la delegada del Gobierno en Castilla y León, no ha querido perderse lo que es este concurso del mejor chorizo del mundo. Virginia, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo lo has visto aquí? ¿Qué te ha parecido lo que es el certamen? Bueno, pues yo creo que en esta séptima edición se ve claramente cómo la feria se ha consolidado, cómo ha sido un acierto por parte del Ayuntamiento el cambio a unas instalaciones que van a permitir a la feria no solo consolidarse, sino además seguir creciendo. Y en ese sentido, y una vez más, felicitar. Felicitar al Ayuntamiento de Cobaleda por la iniciativa, por mantenerla en el tiempo, por haber apostado para consolidarla y además por dar estos pasos para que siga creciendo, poniendo en valor un producto que de todos los orianos es conocido, que es el chorizo de Cobaleda, pero que además obtiene una expresión mucho más amplia a través de la feria, dándose a conocer con los múltiples expositores que aquí tenemos de todo Castilla y León y del conjunto nacional y también en este concurso en el que han participado 60 concursantes para ver y al final acabamos de determinar, se acaba de conocer cuáles son los chorizos ganadores. El sector agroalimentario es muy importante en Castilla y León, es muy importante en la provincia de Soria, ponerlo en valor, darlo a conocer. Y yo creo que en estos momentos hay dos cuestiones fundamentales. Por una parte, la marca de garantía que parece que va dando pasos firmes y que en breve puede ser ya una realidad y en otro orden de cosas, yo quiero poner también en valor el PERTE agroalimentario que ya ha sido aprobado, que tiene una dotación de mil millones de euros de financiación pública y que tiene que servir para que consolidemos un sector fundamental en la provincia de Soria y en Castilla y León y también vayamos a esa transformación y a esa consolidación de todo lo que tiene que ver con la industria agroalimentaria. Lo vemos en la trufa, lo vemos en el torrezno, lo vemos en el chorizo, que a la vez que potenciamos este producto tan rico, supone también un incentivo turístico para que la gente venga aquí. Esto hay que seguir apoyándolo. Claro, hay que seguir apoyándolo porque todos aquellos que hayan venido este fin de semana, Cobaleda, a la Feria del Chorizo, también han podido disfrutar de esta maravilla medioambiental, paisajística, de un entorno privilegiado en el que está Cobaleda y además de una provincia que tiene muchísimo que ofrecer. Las ferias también ayudan a darnos a conocer a nivel turístico de todos aquellos visitantes que comprueban las maravillas que aquí tenemos. Así que yo espero que en la octava edición, el próximo año, sean muchos más los que se acerquen a la Feria del Chorizo, al sector agroalimentario, pero que también aprovechen esa estancia para conocer, para disfrutar de la provincia de Soria. Muchas gracias, Virginia, y que sigamos hablando de cosas tan ricas, y que por siempre estén aquí, presentes en nuestra actividad. Muchísimas gracias a vosotros por dar cobertura desde el territorio a todo aquello que acontece en la zona de Pinares, que es mucho y que es bueno. Nos seguimos viendo. Muchas gracias. Gracias, Virginia, que todo vaya bien. Estamos con uno de los ganadores de este certamen en una de las modalidades que siempre hay más puja, ¿no?, por aquello de que el cular siempre es el cular. O el maldito. O el maldito. Está Javier Alonso, el de San Leonardo, que tiene también el establecimiento abierto en Navaleno, comercial Alonso. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Te has sentido bien, ¿eh? Este ha sido pegar el campanazo. Llevabais ya tiempo preparando, ¿verdad?, y presentando siempre a los concursos. Tuvisteis también un premio hace unos años, ¿no? El primer año que se convocó ganamos el primer premio a este mismo. Otros años hemos tenido el segundo y el tercero. Y ahí vamos, ahí vamos rozando el S y este año ya hemos dado la campanada. ¿Cuál es el secreto? Un poco para hacer un chorizo que cautive a un jurado, además, tan diferente, ¿no? La materia prima, primordial. Son los cerdos de aquí, Dimentón de la Vera y luego eso. Los aires de Pinares que es que lo curan todo y muy bien. Muy bien, el chorizo sobre todo, ¿verdad? Exactamente, el chorizo sobre todo. Y luego, ante todo, mucho cariño, mucho esfuerzo y mucho cariño. Y luego, pues que llevamos muchos, llevamos 40 años ya de... De tradición, ¿no? Familiar, porque esto viene atrás, ¿eh? Y ahí seguimos. Y claro, pues eso es una experiencia que año tras año se va viendo, ¿no? Hombre, claro, claro, claro. Y vamos cada vez intentando hacerlo un poquito mejor, si se puede. ¿Confías en que esto sea un incentivo también para que la gente consuma más chorizo, chorizo de calidad? Pues sí, porque además hay que hacerlo todo natural, como hacemos nosotros, y es que no tiene nada que ver. Cuando está así todo natural y eso, y la gente, pues que consuma esto, que no tiene ningún conservante ni nada de eso. Muy bien, pues te reiteramos la enhorabuena, ¿eh? Que sea para disfrutarlo también y que os venga muy bien al negocio, ¿no? Pues sí, esperemos que suban un poquito las ventas. Venga, muchas gracias. Gracias, de nada. Gracias. 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 Estamos con Concepción Martínez, con Conchi, con quien hemos hablado en otras ocasiones, pero siempre lo hacíamos más de su faceta, pues bien política o bien a través de su trabajo, ¿no? Y esta vez a través de una afición, ¿no? Como es esta de la preparación del chorizo, primer premio del chorizo casero. Conchi, enhorabuena. Muchas gracias, Chuscar. Bueno, ¿te lo esperabas? No, si te digo la verdad, ha sido una sorpresa porque yo realmente no fui la que presentó el chorizo, lo presentó una persona que me pidió un chorizo porque pensaba que tenía un compromiso y anoche me llamaron y me dijeron que tenía que estar hoy aquí, que lo habían presentado. O sea, que no era mi intención presentarlo. Así de claro. Ha sido una sorpresa. Claro, comentabas tú un poco que se ha heredado, habéis heredado un poco lo que os han dejado los mayores, ¿no? Y lo que queréis transmitir también a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, sí, claro. Yo aprendí de mi madre, de mi abuela y ahora le estamos enseñando a mi sobrina, que tiene 11 años. Entonces ellos, mi sobrina vive en Tenerife, pero hacemos coincidir siempre las fechas del embutido para que ellos puedan venir y vayan aprendiendo, para que siga la tradición. Me gusta además que hagas ese matiz femenino, ¿no? Porque en Cobaleda, gracias a las mujeres, se mantiene hoy el chorizo que se está preparando, ¿no? Sí, el embutido del chorizo ha sido siempre cosa de mujeres. Mujeres. Sí. Darles el toque, ¿verdad? Sí, el toque y luego el sistema de cura. Cada casa tiene unas condiciones, hay sitios que se curan en los sótanos, hay sitios que se curan arriba en los someros o en los desvanes. Hay gente que tiene habitaciones, ahora se ha complicado un poco más con las calefacciones, pero todos tenemos una zona adaptada, con una temperatura idónea y o bien les ponemos calor o si hace falta les ponemos agua si viene muy seco. Los vamos queriendo y cuidando para que lleguen a un buen puerto. El hecho de que hemos tenido un invierno tan seco, ahora parece que está lloviendo más, ¿no? ¿Esto facilita, Ponchi? Es decir, ¿la curación ha ido mejor que otras veces? No, no es bueno que venga tan seco. Necesitamos un mínimo de humedad. Entonces hay que ir manteniendo ahí esas temperaturas, por eso te digo que siempre o se mete un poquito de agua o si viene con mucha humedad entonces se le mete un poco de calor. Eso ya les vamos dando el punto, depende de los locales que tenemos cada uno para la cura. Te reiteramos esa enhorabuena, que por mucho tiempo sigas haciendo todos chorizos. Hoy muchas personas de vuestra familia y del entorno, del pueblo de Cobaleda y de la zona de Pinares que se sigan preparando tan buenos chorizos. Sí, en Soria sí tenemos algo bueno, tanto en Pinares como en toda la provincia, es que tenemos unos embutidos de gran calidad y que yo creo que en cualquier sitio se puede disfrutar de ellos. Gracias, Ponchi. Atención. Bueno, queridos, vamos al girar de la autoridad de estos, van a hacerse un aporte con ellos. Y damos... Vamos, que suban, autoridades, currado. Bueno, esta feria está teniendo muchos visitantes. Hay gente que quiere conocer un poco más sobre el recurso del chorizo. Sí, sí, sí. Estamos con José María, ¿qué tal? Muy bien, me parece muy bien, muy bien. Bueno, ya que no se puede el año pasar hacerlo y este año pues se ha visto un ambiente muy bien, muy ha animado la gente y es que es bonito. Es bonito. Es que si esto fracasa, es que sería una pena, sería una pena, eh. Pero muy bonito, eh, muy bonito, bonito, bonito. ¿Qué parte le gusta más? El tema de los expositores, el concurso que hemos visto ahora del chorizo, lo de ayer de la matanza. Bueno, pues ayer muy bonito. Ayer hice unas fotos muy bonitas, preciosas. Hoy también he hecho y tal. Lo que pasa que, además de mi hermana, eh, igual te pones que te haga, que te haga una... Digo, ¿y qué pasa? Es verdad. Es verdad. Es que esto me gusta. Porque mira, yo he salido por ahí, te digo la verdad. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Jesús Javier. Jesús Javier. Yo he salido por ahí y me han invitado a la gente y tal. Porque es que les he caído, pero muy bien, eh. Oye, dice, si toda la gente fueran como tú, José Mari, bueno, termino ya, eh. Muchas gracias y agradecido, eh. Bueno, oye. Muy bien, José Mari. Encantado de verte. Que disfrute mucho de la feria. Hasta luego, mojote. A todos los que os habéis acercado a estar con nosotros, ¿no? A romparnos un poquito en esta mañana de domingo. Y, nada, sin más relación, ya procedo a leer quiénes son los, pues, tercer, segundo y primer clasificado, ¿no? Empezamos por la categoría comercial fular. Como tercer clasificado, con 168 puntos en total entre los cinco miembros del fulano, ha quedado el peñero. En la muestra número 18. ¡Muy bien, Tato! 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 Muchas gracias. Enhorabuena por el premio. Productos artesanos Valle del Razón, muestra número 3. Productos artesanos Valle del Razón, muestra número 3. Y con nosotros Ángel, que ha sido uno de los premiados también en este concurso de Embutidos el Peñedo. Ángel, ¿qué tal? Te esperabas estar ahí en esa tercera posición, ¿no? De tantos, ¿eh? De tantos, sí. Es que el problema es que hay muchísimos chorizos y alguno tiene que ganar. Muchas veces no gana el mejor, pero es que el problema es que todos son muy similares. Aquí hay muy poca diferencia de uno a otro. Los chorizos, porque más o menos son muy parecidos todos. Sí, sin duda hay ya criterios subjetivos, ¿no? A veces, pues, ¿por qué puntuamos un poquito más este o el otro, no? Bueno, eso es un poco de lotería, pero es así. O sea, el chorizo que tenemos aquí, lo ha dicho el jurado, que ha sido muy difícil valorar y que tienen que puntuar muy finos para sacar un ganador. Eso, que has visto buen nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estoy, me cogen casi todos los años para cortar y las pruebas y todo eso. Y más o menos vemos cómo van saliendo los cortes y las cosas. Y la gente que me acompaña, las amas de casa, también tiene el criterio muy parecido al mío. Aquí estamos con Ángel, que igual que prepara muy bien el chorizo, prepara muy bien la cecina, prepara muy bien las morcillas, la morcilla dulce. Hemos tenido, además, la feria ahora de Quintanar. Sí. ¿Qué haces mal, Ángel? ¿Qué haces mal? Bueno, intentamos hacer lo mejor posible todo. Hay unas cosas que te salen un poco mejor y otras que te salen, pues, bueno. Y seguir nuestras raíces y nuestras tradiciones, que es lo más importante. Sin duda, eso es un privilegio, ¿sabes? Que gracias a gente como Ángel se está manteniendo lo que es un poco la esencia de uno de los productos para nosotros básicos, como es el mundo del embutido. Que aquí sea una referencia de canal exterior. Sí, el problema es que aquí, en cara comercial, como en todas las casas se hacían las matanzas y teníamos una tradición muy buena, porque tenemos un clima muy bueno, una maternidad prima muy buena, pues en plan industrial había poco. Entonces, hay que recuperar nuestras raíces y hacerlo un poco industrial. Bien, Ángel, te deseamos lo mejor, que sigas haciendo tan buen chorizo. Pues, muchas gracias. Categoría comercial especial. Aquí cabe el todo. Aquí nos hemos visto tres chorizos, realmente no tenían nada que ver uno con el otro, ¿vale? Y el delito ha sido el siguiente. Aquí es donde ha habido un empate entre el segundo y el tercer clasificado, hemos tenido que, pues, dirimir un poquito, ¿no? Por, pues, por matices, como tercer clasificado, con 156 puntos, finalmente ha resultado Sabores Sierra de Madrid. Enhorabuena. Aquí con 156 puntos, embutidos Valle del Razón. Con 181 puntos, Iván Romero. Y esta trayectoria de la feria del chorizo, pues, ha tenido siempre un denominador común, pues, diríamos, de las siete que llevamos, pues, las seis, ¿no?, primeras. Bueno, ya saben que a veces, pues, el jurado, pues, decide una cosa, decide otra, y ese ha sido, ese denominador común ha sido la de embutidos Arche, ¿no? Y con nosotros, aquí está Alfonso, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Bueno, esta vez no ha podido ser, ¿no?, llevarte uno de los premios, ¿no?, primeros. Es muy difícil ganar todos los años, además, bueno, pues, ya estamos contentos porque hemos ganado seis años. Este año también, pues, hemos apostado por un chorizo un poquito picante, que es muy bueno, tiene mucho tirón y a la gente le gusta mucho. Entonces, a lo mejor, ese chorizo, al probar al jurado, les ha estado un poquito más picante y por eso no hemos pasado, pero bueno, aquí estamos. Si alguien tiene experiencias, ¿no?, sois vosotros en lo que supone la repercusión, ¿no?, de una feria como esta y el tener ese marchamo del mejor chorizo, ¿no? Sí, sí, vamos, desde el primer día que se hizo la feria, en la que ya tuvimos premio, pues, vamos, se notó un montón, pues, que las ventas han aumentado y cada año, cada año más, por lo que nosotros hemos tenido que ampliar y seguimos ampliando, claro, porque cada vez viene más gente, pues, a comprar el chorizo del premio, claro. Sin duda, es un gran aliciente y, además, un gran producto el que tenemos, pues, tanto en Salduero como en Cobaleda, ¿no?, el que se consume y que se lleva, además, muy lejos, ¿no?, ese chorizo luego va a parar muy lejos a veces, ¿no? Sí, nosotros lo vendemos por toda España, a nivel, bueno, a nivel particular, pues, porque mandamos a toda España y luego lo estamos reintroduciendo ya, bueno, pues, en Soria ya está, en toda la provincia y luego hemos cambiado al registro sanitario, pues, para poderlo vender también en tiendas a nivel nacional. ¿Cómo está dándose la temporada? Es decir, este tiempo seco que hemos tenido estos meses sin lluvia, ¿esto ayuda o perjudica, no? Pues, este tiempo que hemos tenido, enero y febrero, ha sido un tiempo, pues, malo, porque ha venido tanto hielo y, entonces, el hielo lo seca muy rápido y, entonces, los chorizos se arrebatan. Es mejor que venga, pues, no tanto frío y que venga algo de humedad para que el curado del chorizo, pues, se haga despacio. Bueno, ya saben que con el tiempo no podemos, a veces, tener el que nos gustaría, ¿no? Cada año, además, pues, el tiempo, que es lo que influye en la curación del chorizo, pues, no sabes cómo va a venir y es difícil tener un tiempo bueno, porque cada vez hace más calor, claro. Gracias, Alfonso. Que todo vaya bien, ¿eh? Que se vendan muchos chorizos. El chorizo casero, chorizo con alto, chorizo artesano. Tercer clasificado. 188 puntos. Ahí es nada, ¿eh? 188 puntos ha obtenido el tercer clasificado. Miguel Sagarra. Segundo clasificado, con 191 puntos. Bienvenido, Herrero Blanco. Enhorabuena, bienvenido. Nada más y nada menos que los 30 y 17 puntos para este primer clasificado, en este caso, primera clasificada, Concepción Martín. Muchas gracias, Mariana, por el premio. Pues, le ponemos lo que le ponemos las mujeres de conocida. El cariño, la traducción y el saber hacer que nos han pasado nuestras abuelas, nuestras madres, y que esperamos poder pasar a las generaciones siguientes. Entonces, hijos, sobrinos, para que se sigan haciendo y no se pierdan.